¡Vamos a revisar nuestras tareas! A última hora, un ensayo de cómo pasamos el verano y después resulta que tú también visitaste a mi bisabuela en Memphis. ¿Coincidencia? ¡Hola! Y adiós. Aún me quedan unos pocos dulces después de tú. ¡Dame uno a probar! No te daré más. ¡Mira este truco! ¡Claro! ¡Mira! ¡Aquí están los dulces! ¡Desaparecieron! ¡Genial! ¡Oye! ¿Qué serás? ¿Un hada te estornudó? Los meteorólogos olvidaron anunciar la lluvia de colores. ¿Qué? ¿Por qué tu cabello está rosa? ¡Y brillante! ¡Ah! ¡Ah! Probablemente son mis nuevas vitaminas para el cabello. ¿Para qué la usas? Para que mi cabello no pierda su belleza y juventud. ¿Estás segura de que recuerdas en qué año naciste siempre metiéndote en lo que no te incumbre? ¿Entonces ya escogiste el ancianato al que irás? ¿Qué extraño efecto el de tus vitaminas? ¿Dónde las compraste? Creo que fue en una tienda de regalos. Estaban entre las varitas y la lámpara mágica. ¿Y nada te pareció extraño? Tuve que huir de un gato monstruo y reeducar a un gnomo obsceno. ¿Qué pudo haberme extrañado? ¡Oh, no! ¡No puedo ir a clases así! ¡Qué lástima! ¡Ni siquiera el señor Proper me ayudará a limpiarlo! ¡Gracias al estrés ya se me está cayendo el cabello! ¿Acaso pido mucho? ¿Sólo lucir como la portada de una revista? Espera. ¿Mi cabello hace los deseos realidad? Necesito comprobarlo. Espera. ¿A dónde iba? ¿Dónde estoy? Creo que encontré un voluntario. Claro, no le preguntaré. Mientras menos sepa, menos se opone. Kate, ¿también te perdiste? Ajá. El sentido común y después comenzamos a salir. Bueno, tenemos que esperar justo aquí hasta que nos encuentren. Por ejemplo, un apta de absentismo de Mary Johnson. ¿Qué puedo desear? Siempre soñé salir con una celebridad. Deseo que Gerald sea una estrella. ¿Puedes firmarlo, por favor? Por favor, fírmalo. ¡Hurra, funcionó! Chicas, bien, ese es mi novio. Solo un autógrafo. Será rápido. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Hacia mi novio. Ahora vete. Apártate. ¿De verdad piensas que voy a creer que eres la novia del más famoso blogger, actor, modelo, cantante y apuesto chico? Si quieres un autógrafo, debes esperar. Pero yo... Sí, cuando pedí este deseo lo imaginé un poco diferente. ¿No te habrás confundido, pájaro deslumbrado? De hecho, yo soy tu novia. Lo siento, cariño. Soy el número uno en todos lados. Así que no puedo irradiarte a mi perfección solo a ti. ¡Ah, sí! Parece que es necesario quitarle la corona a la inocente estrella. ¡Haz que Gerald sea él de nuevo! ¿Dónde están mis dulces? ¿En la comida del gato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Los amigos deben compartir Los amigos generalmente no corren tras de ti con tijeras Pero tú como siempre eres la excepción Un solo cabello para cada una y no te haremos correr más por hoy ¿Y desde cuándo se convirtieron en mis entrenadoras personales? Yo quiero saberlo todo Interesante, funcionó Julia, ¿de casualidad viste...? El sudor del hipopótamo es rojo ¿Suda sangre? Las tortugas respiran con su trasero Interesante información, pero yo... Y la pereza es hereditaria Me asustas Si le haces cosquillas a una rata, se reirá ¡Ayuda! El 65% de las personas no conocen la nieve, ¿sabías? Quiero ser una verdadera bruja Voy a regañar a los jóvenes si no saben cómo vivir Pequeño inútil, ven a ayudar a la abuela Mis piernas no dan No le contestes a tus mayores o te escupiré una verruga En 10 años, el peso de nuestro colchón se duplicará debido a la acumulación de polvo y ácaros Además, algunos gatos son alérgicos a los humanos ¡Qué vergüenza ese color de cabello! Supongo que no haces tu tarea ni plantas árboles ¿Siquieras sabes tejer? ¿Haces pan? ¿No? ¡Me duele el corazón! ¡Oigan, biblioteca con piernas y la joven anciana! ¡Vengan, deprisa! ¡No corras! ¡Quiero sobrevivir! ¿En qué se gastaron sus deseos? El 8 de octubre es el Día Mundial del Zombie Estos datos extraños siguen saliendo de mí ¡Literalmente salieron de ti! ¡Hortiga en la oreja y golpe en el ojo! ¡Receta popular! ¡Todo pasará! ¿Receta de tortura? Bien, debemos acabar con esto ¿Qué? ¡Súbe la voz! ¡No te escucho! Parece que de alguna manera no fuimos claras con nuestros deseos Sí, ¿intentamos otra vez? ¡No! ¿Qué quieren? Descubrimos que trabajas como hada madrina No les daré nada ¿Y eso por qué? Porque no quiero tener que usar peluca después Pero solo queremos un poquito Y no te molestaremos jamás Tienes suficientes Ajá, como las Fs de sus notas Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Gracias ¡Igual! ¿Qué? ¿Nos das más? Es que perdimos el otro ¿Qué ocurrió ahora? No pensamos Y deseamos mal ¿Y qué desearon? Una rana Y una rana ¿Por qué? ¿Por qué? Es la última vez Esto pedimos Sus ranas Sus ranas tendrán amigos ¡Sapos en sus caras! ¡Hucha! Kate, ¿qué pasó? ¿Mal corte de cabello? Malas arrancadas será ¡Muéstranos! ¡Au! Habrán más ouch si lo intentas de nuevo ¿Qué ocurrió? ¡Ustedes casi me dejaron calva! ¡Es todo su culpa! Lo siento Creo que nos iremos Lo sentimos Te ves bien con la gorra Finalmente se fueron Ahora quiero tener de vuelta mi hermoso cabello Y solo voy a pensar en lo que yo quiera Estoy harta de todos Sería grandioso ser un bebé sin preocupaciones ¿Qué? Ahora soy calva y tengo un bebé Alguien que me despierte Amigos, ¿qué opinan? Escriban en los comentarios Y la cantidad de likes que hay en este video Serán los deseos que se les harán realidad Suscríbanse Ese es nuestro deseo Tener nuevos amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!